La policía local de San Roque, una dotación del consocio de bomberos y la Guardia Civil han actuado esta mañana en el incendio de un vehículo de la zona de la Alameda. El incendio del que se desconoce su origen se produjo cuando el vehículo circulaba por la carretera frente a la Alameda Alfonso 11. Rápidamente los cuerpos de seguridad acudieron en primer lugar la policía local y posteriormente Guardia Civil y bomberos que sofocaron el incendio en pocos minutos. El teniente alcalde de seguridad David Ramos se personó en la zona, felicitó a los integrantes de los cuerpos de seguridad por su pronta respuesta indicando que por suerte los ocupantes del vehículo estaban perfectamente.